Tendrá una longitud de 57.7 kilómetros y conectará el Valle de Toluca con la zona poniente de la Ciudad de México. Beneficiará a las poblaciones de Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma, al igual que las alcaldías de Coajimalpa, Álvaro Obregón y a la zona metropolitana conectada a la red del metro. Tendrá cinco estaciones y dos terminales. Contará con 30 trenes de alta tecnología que alcanzarán una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, reduciendo el tiempo de traslado a 39 minutos, retirando de la circulación a 13.000 vehículos al día y se dejarán de emitir 27.827 toneladas de dióxido de carbono al año. El proyecto Tren México-Toluca tiene casi 58 kilómetros de longitud. Para la operación de esta línea se cuenta con 30 trenes. Tienen una capacidad de 700 pasajeros cada uno. El recorrido entre las dos terminales se estima será en 39 minutos, con una velocidad máxima de 160 kilómetros. El tren está dividido en tres tramos. El primer tramo de 36 kilómetros es de aquí de la estación de Sinacantepec hacia el portal del túnel. El segundo tramo de 5 kilómetros es el túnel, que en realidad son dos túneles paralelos, que permiten el paso del tren bajo la Sierra de las Cruces. El último tramo de 17 kilómetros es a partir del portal México del túnel hasta la terminal observatoria. Este último tramo está a cargo de la Ciudad de México, su ejecución, pero la supervisión la tiene la Secretaría. Se estima que transportará a 230 mil pasajeros diariamente y formará parte de la conectividad del sistema aeroportuario metropolitano. El trayecto del tren cuenta con dos túneles paralelos de 4.7 kilómetros de longitud a través de la Sierra de las Cruces, con diámetros de 7.50 metros y con 19 galerías que conectan ambos túneles para evacuación de personas en caso de emergencia. De los 57.7 kilómetros de la longitud total de la obra, 48.4 kilómetros son sobre diaducto elevado, 4.6 en terracería y 4.7 en túnel. La obra está dividida en cuatro tramos. 1. De Sinacantepec al túnel. 2. El propio túnel. 3. Del túnel a observatorio. 4. La vía catenaria y obra electromecánica. Los tramos 1, 2 y 4 están a cargo de la SST. El tramo 3 está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. En la terminal observatorio se construirá un centro de transporte modal en el que confluirán también los usuarios de la línea 1 y 12 del metro y de la central de autobuses poniente. Para evitar cualquier afectación en la zona del manantial de Santa Fe, se modificó el trazo de proyecto y la solución estructural incorporando un viaducto tipo atirantado de 240 metros de claro central. Asimismo, se incorporó una nueva estación a la altura de la colonia Pueblo Santa Fe para atender a la población de las colonias vecinas, a los estudiantes de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, al personal militar y a los visitantes de la nueva sección del Bosque de Chapultepec. Esta obra del Tren Interurbano México-Toluca inició en 2014 y a la fecha se han invertido 62 mil millones de pesos y ha generado alrededor de 17 mil 500 empleos directos y 35 mil indirectos. El avance de la obra civil es del 73% y el avance global del 87%. Se estima concluir esta obra en el primer semestre del 2023. Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México